El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios Él viene por mí El martillo del carpintero En el suelo se quedó y la esposa en la casa Sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están hechas para los que salvo son Y a reclamar el alma eterna Viene Jesús, el salvador El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios Él viene por mí El rey ya viene, gloria a Dios Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, gloria a Dios Él viene por mí El rey ya viene, gloria a Dios El rey ya viene, gloria a Dios Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, gloria a Dios Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya